Bienvenidos una vez más a toda la información a través de nuestro canal. Les traigo una noticia interesante, pero primero que todo les quiero pedir un favorcito. Denle like a este video, compártanlo en nuestras redes sociales y activen la campanita roja de notificaciones. Y recuerden suscribirse a nuestro canal. Bueno, les voy a contar cómo les parece que medios a nivel nacional están hablando sobre un supuesto ovni que habría sido grabado en HD y lo habrían pescado, digamoslo así, sobrevolando en la capital de la montaña. Estamos hablando de Medellín, en Colombia. El objeto que no ha sido identificado tiene una apariencia redonda y metálica. Según lo que se habla en las redes sociales, este video fue grabado por el piloto colombiano César Murillo Pérez en el que se ve un objeto que no es identificado y está causando sensación que se está volviendo viral en redes sociales. A través de la cuenta de este usuario en TikTok, Murillo también dijo que tiene grabado un video de alta definición donde se ve el supuesto ovni que sobrevuela la ciudad de Medellín. En la grabación, el piloto primero se ven los instrumentos del avión que comanda Murillo y luego el hombre voltea la cámara y hace un viraje en donde ahí captan y filman el objeto que es un poco extraño, que tiene una forma esférica y que lo graban sobrevolando el cielo de la capital de la montaña, en Medellín, por lo que decide seguirlo lentamente con su celular en alta definición. El objeto no identificado tiene una apariencia redonda. Vemos una y otra vez el video, se ve una apariencia redonda y metálica, además que se ve volando de manera autónoma y tras unos segundos se pierde en las nubes. Amables seguidores, a nuestros suscriptores que están viendo este video, los queremos invitar para que ustedes en la cajita de comentarios nos dejen qué opinan de estas imágenes que ustedes están viendo en este video y que en estos momentos son tendencia a nivel internacional. Algunos internautas han asegurado que todo se trata de un efecto especial que fue editado, mientras que hay otros que creen en la veracidad del video. Y el video ya ajusta 12.600 me gusta y ha sido compartido más de 3.000 veces y tiene casi 300 comentarios. Según el portal que ha publicado este tweet es Sputnik News y el video fue grabado por el piloto que podría pertenecer a la aerolínea comercial Viva Air. Asimismo, se destaca que en los últimos días se filmó algo similar, como si fuera un ovni, a un cuadrado flotando en el cielo despejado sobre el estado de Georgia en los Estados Unidos. Así es pues, estas son las imágenes que ustedes están viendo del objeto que habría sido grabado en la ciudad de Medellín sobre el cielo de la capital de la montaña y que las imágenes son inéditas y fueron grabados por un usuario que aparentemente es un piloto de un avión que en estos momentos pues es la sensación a través de las redes sociales. Bueno, el tema que traigo a colación es importante porque tras este tema que estamos presentando en este video que es importante para nuestros suscriptores, muchos vienen investigando y que era una incógnita hasta ahora. Mucha atención, la Marina de Estados Unidos ha dicho que los videos de los ovnis sí son reales. Sin embargo, los funcionarios norteamericanos pidieron no lanzar falsas alarmas o causar pánico pues todavía no están seguros de qué objeto se trata, de los que aparecen en los videos, analizan videos por ejemplo del 2004 y tampoco pueden asegurar que sea prueba de que hay vida extraterrestre. Las naves vistas en tres videoclips militares desclasificados en el 2017, según lo que presenta el diario Semana, dicen que son desclasificados estos videos de 2017 y 13 años después de que se grabaron esos fenómenos aéreos no identificados y fue lo único que confirmó la CNN con el vocero de la Marina, Joel Grassinger. Los clips muestran una especie de platillos de rapidísimo movimiento capturados por sensores de infrarrojo que tienen mucha tecnología y en ese momento los sensores se fijaron en un objeto que se mueve de un lado a otro hasta desaparecer finalmente por el lado izquierdo de la pantalla. El movimiento es tan veloz que la cámara no es capaz de seguirlo. Pero por otro lado, después vinieron dos videos más en 2015 en los que se pueden escuchar a unos pilotos de combate de Estados Unidos que trataron de intentar y explicar qué es lo que están viendo y decían lo siguiente El portavoz Grassinger dijo que en la declaración que publicó en la Marina sobre los fenómenos aéreos u ovnis que se debe esto a gran parte a que es importante que las personas mantengan informadas sobre estas incursiones desconocidas que puede haber en el planeta y sobre todo para que los alumnos de las fuerzas militares en Estados Unidos estén mejor preparados para responder a un posible ataque extraterrestre. Durante muchos años los pilotos nos han informado de estas incursiones debido al estigma asociado con la terminología y las teorías anteriores sobre lo que puede estar o no en estos videos. Un usuario ciudadano humano pregunta en la red social en Twitter ¿Y ahora qué hacemos? ¿No se puede acusar a la Marina de los Estados Unidos de ser conspiranoica? ¿Quiénes pilotan estos ovnis? ¿Deben reescribirse en las religiones? ¿La historia? Vaya marrón cultural, pero así se evoluciona El video captado en 30 segundos por aparatos militares Los sensores pueden proporcionar una gran cantidad de información sobre los ovnis los objetos voladores no identificados incluyendo rango, velocidad, rumbo, forma, tamaño y temperatura sin embargo con tantos sensores y tanta información es un desafío combinar la información en algo útil sin embargo el ejército de Estados Unidos está intensificando su trabajo sobre la autonomía y la inteligencia artificial y un posible uso de estas nuevas tecnologías podría combinarlas para analizar todas las señales que vienen de los sensores separando cualquier observación que no pueda identificarse en estos casos el sistema podría incluso asignar sensores en vehículos cercanos o satélites en órbita para recopilar información adicional en tiempo real entonces la NASA podría montar una imagen más completa de estas apariciones por el momento sin embargo muchos ciudadanos tendrán que evaluar lo que revelan todos los datos esto se debe a que existe un desafío clave para cualquier uso exitoso de la inteligencia artificial y es generar la confianza en el sistema por ejemplo un famoso experimento realizado por científicos de la empresa Alphabet un algoritmo avanzado de reconocimiento de imágenes basado en inteligencia artificial fue engañado para identificar erróneamente un fondo de un panda como un gibón simplemente distorsionado a una pequeña cantidad de pixeles originales por lo tanto hasta que los humanos no entiendan mejor a los ovnis no podremos enseñarle a las computadoras es una de las opiniones con el nuevo enfoque de la armada para informar sobre los encuentros ovni que es un buen primer paso y esto puede eventualmente llevar un enfoque completo y totalmente integrado para identificar objetos que involucran la fusión de datos y muchos sensores a través de la aplicación de la inteligencia artificial y la autonomía solo así habrá menos ovnis en el cielo porque ya no estarán más identificados de otro lado hay un incremento drástico en Norteamérica por reportes de avistamientos ovnis en el año 2019 se recibieron 5.971 reportes de avistamientos de ovnis a objetos voladores no identificados en Norteamérica y un incoheramiento del 43% con respecto al 2018 cuando se reportaron 3.395 casos reportó el Centro Nacional de Informes Omnis por sus siglas en inglés NUFORC es una organización independiente fundada en 1974 y cuya tarea principal es recibir, registrar y en lo posible corroborar y documentar informes y personas que han sido testigos de eventuales e inusuales en Estados Unidos, Canadá y posiblemente relacionados con ovnis en todo el mundo todo indicaría que a mayor observación del cielo mayor probabilidad de observar objetos inusuales y eso es lo que parece haber sucedido en gran parte del continente la organización no puede explicar la razón del incremento en 2020 que incluye luces blancas, titilantes, bolas de fuego y objetos con forma de platillo y también en el 2019 y esto es uno de los misterios que la ufología en los variables pueden ser los números de un año a otro según lo reporta la organización el estado de California lideró en la nación el mayor número de observaciones ovnis 485 en total es decir un incremento de 182 avistamientos con respecto al 2018 la Florida ocupó el segundo lugar con 385 avistamientos en 2019 156 más que en 2018 según los datos del centro de ovnis que ha revelado a nivel internacional Washington por su parte ocupó el tercer lugar con 222 reportes en año anterior 51 más que en el 2018 y según el sitio web de la organización que tiene principalmente la información a través de muchas llamadas de ellas anónimas y reportes en la línea de los cuales detalla lo mejor posible por ejemplo el 21 de septiembre del 2019 en Galliopolis en Ohio un esposo de la exagente de la ley y su esposa científica mientras están sentados afuera de su vehículo recreativo en un campamento público son testigos de una luz muy brillante que se aproxima a su campamento desde el sur de manera errática padeciendo disminuir o detenerse en varias ocasiones y estiman que se ubicó a unos 50 metros de su campamento momento en el cual el esposo alarmado intentó tomar su arma calibre 45 pero fue incapaz de usar su brazo o levantar la arma de fuego el objeto que los testigos estimaron tenía aproximadamente 6 metros de diámetro y estuvo durante aproximadamente 8 segundos y de repente aceleró hacia el oeste y desapareció muy rápidamente según los reportes la organización aclara que no investiga ninguno de los reportes que recibe y mucho menos los avistamientos que pueden ser el mismo objeto observado por múltiples personas puede haber múltiples explicaciones para ciertos tipos de avistamientos ya que mucha gente no está familiarizada con los cuerpos celestes o acontecimientos astronómicos que se han dado del momento también los recientes lanzamientos de compañías privadas como Space porque han lanzado decenas de nuevos satélites al espacio pueden crear la confusión de estar viendo un objeto volador no identificado aún así hay muchos avistamientos que aún no tienen explicación como tres videos grabados por ovnis de las marinas estadounidenses que han sido catalogados por ellos mismos como fenómenos aéreos no identificados el acrónimo ovni se refiere genéricamente a objetos voladores que no han sido identificados y no están vinculados necesariamente a la vida terrestre autoridades suelen referirse a ellos como artefactos o fenómenos sobre los que se puede haber una multitud de explicaciones que van desde las más banales como reflejos o reales meteorológicas a otras más elaboradas que incluyen la posibilidad de que se trata de una basura espacial de cometas o hasta de sofisticados drones nos invitamos nos invitamos para que ustedes debajo de este video en la cajita de comentario nos dejen pues sus pensamientos lo que ustedes opinan las opiniones de esta noticia que es tendencia a nivel nacional y a nivel internacional hay muchos que creen hay otros que le dan veracidad al video en fin hay que sacar todas las conclusiones y les agradecemos a ustedes por darle like a este video y también por compartirlo en las redes sociales a ustedes les agradecemos mucho y nos escuchamos en el próximo video muchas gracias por el apoyo recuerde suscribirse a nuestro canal activar la campanita roja de notificaciones y compartir este video en sus redes sociales un abrazo y nos vemos en sus redes sociales y nos vemos en sus redes sociales y nos vemos